Germán Faúndez fue conocido durante los últimos gobiernos de Michel Bachelet y Sebastián Piñera como el responsable de la distribución del agua potable rural en el Bío Bío, trabajo por el que percibió casi 30.000 millones de pesos. Lo que el Servicio de Impuestos Internos detectó y por lo que se creyó fue la evasión de tributos a partir de sus ingresos, utilizando distintos modus operandi, entre ellos el uso de facturas falsas. La investigación del Ministerio Público acreditó el millonario perjuicio al fisco, estimado en 1.200 millones de pesos, pidiendo a la fiscal Pamela Lillo penas de 10 años y un día de cárcel efectiva y el pago del 200% de la evasión. Sin embargo, finalmente la persecutora decidió no ir a juicio oral, se negoció un procedimiento abreviado con una pena inferior a 5 años de prisión, admitiendo Faúndez algunos de los delitos imputados. Por cumplir con los requisitos que exige la ley es que se pudo llegar a un procedimiento abreviado y en consideración al que el imputado le favorecían dos circunstancias atenuantes, la pena se pudo rebajar, condenando en definitiva el Tribunal de Garantía de Concepción al imputado a la pena de 3 años y un día y más la multa correspondiente. En cuanto a la multa solicitada de 2.400 millones de pesos, la jueza Tania Galgani la fijó finalmente en 375 millones, tras absolver a Germán Faúndez en los hechos referidos al impuesto a la renta y por lo tanto rebajando el monto del perjuicio denunciado por impuestos internos. Sobre el caso, el gobernador regional Rodrigo Díaz, quien como intendente adjudicó los contratos a la hora condenado, se limitó a opinar que el fallo demuestra que las instituciones funcionan. Si las instituciones de la República han establecido que había incumplimiento ya no de la provisión del agua a las personas, sino del pago de impuestos, bueno, las instituciones de la República están para eso, para resolver cualquiera de esas materias. La responsabilidad que a nosotros nos cabía era buscar provisión para las personas, las personas no podían dejar de tener agua y en segundo lugar hicimos todos los intentos para poder tener otros prestadores. El Servicio de Impuestos Internos se opuso al acuerdo y mantuvo su acusación, lo que no impidió las penas menores contra Germán Faúndez, quien impugnaría al menos lo que tiene que ver con la multa decretada, que además podría ser pagada en 12 cuotas.